Este audio tiene como objetivo llevar a la práctica un curso de milagros en un ejemplo. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Sucede que hay una lavadora que está en el patio, que lo pueden usar los huéspedes que tenemos de Airbnb y mi esposa me mandó un audio diciéndome que la lavadora se había caído porque cuando centrifugó pues estaba desbalanceada la ropa y se cayó. Entonces mi mente condicionada de inmediato se activó. Empecé a sentir mi plexo solar lleno de fuego, es cuando empiezo a darme cuenta de que me enganché con el ego. Y empecé a sentir esa cosa que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces en ese momento fue un buen momento para elegir paz. Algo que quiero compartirles desde mi experiencia es que el curso de milagros es 100% práctico cuando elijo paz primero, cuando elijo paz en lugar de eso. Imagínate yo que empiezo a decirles muchas, muchas, muchas lecciones de un curso de milagros desde el ego. Como por ejemplo, esto no significa nada, todo lo que veo tiene el significado que le estoy dando y todas las demás lecciones no entiendo el significado de lo que estoy pasando. Todas esas muchas lecciones de un curso de milagros que nos ayudan a disolver al ego, imagínate que las digo desde el estrés. No funciona el curso de milagros de esa manera. De hecho, para mí el curso de milagros es una mentada de madres cuando no elijo paz. Entonces lo que yo hice en cuanto sentí ese fuego, le dije a Gaby, ahorita subo, dame 20 minutos. Y lo que hice es ascender. Tengo una práctica de meditación que se llama la ascensión de los Isshayas y empecé a ascender. Después de 20 minutos me vino la solución y la solución es ve y lava la ropa. O sea, yo tengo ropa que lavar ahorita, entonces puse mi ropa. Acomodé la lavadora primero porque sí estaba volteada y ya la acomodé, la puse mi ropa y empecé a escuchar cómo se movía a la hora de lavar, todo perfecto. Pero a la hora de centrifugar pues empezó a golpearse hacia los lados, o sea, no tiene soportes. Entonces ya me di cuenta de que hay que llamarle al técnico. Fíjate qué interesante. Ahí viene la reflexión. La mayoría de la humanidad está acostumbrada a actuar desde el ego. La mayoría de la humanidad cree que actuar de inmediato es la mejor forma de actuar. La mayoría de la humanidad le hace caso a sus pensamientos. Y sus pensamientos en ocasiones provienen de un miedo, de un programa de miedo basado en el miedo, basado en experiencias de miedo, basadas en muchas, muchas vidas de miedo. Y muchas personas siguen cometiendo este hábito de hacerle caso al ego. Ahora bien, ¿qué sucedió en cuanto vi que se golpeó la lavadora a la hora de centrifugar? Pues lo único que está en mis manos es llamarle a un técnico. Entonces tengo, gracias a Dios, tenemos una base de datos de muchos que lavan lavadoras. Y le mandé ahorita un mensaje como a ocho, ocho técnicos de lavadoras. Mañana va a venir a verlo, a checar cómo está la tina y decirnos el presupuesto. Y pantantán se acabó. Y también voy a arreglar el detalle de que en el futuro esa lavadora se cayó porque está sobre un batientito, está como en un escalón. Y está casi en la orilla de ese escalón, o sea que está a punto de caerse. Entonces lo que se me ocurrió hacer es ponerle un cable, o sea un soporte para que no se vuelva a caer. En caso de que en otra ocasión un huésped ponga mucha ropa o que no le ponga el nivel correcto y vuelva a suceder lo mismo de que se desbalancee mucho la tina, que ya no se caiga. Es lo que yo quiero, que no se caiga. Entonces lo que yo quiero explicarte ahorita, dirás tú, este Ananda que trae con sus rollototes. No, lo que te quiero decir ahorita es, paso uno, cualquier problema que tú tengas tienes dos maestros. El primer maestro se llama el ego, el programa. Lo que mis pensamientos todos los días me bombardean con un montón de pensamientos. Eso es el ego. Pensamiento igual a mente igual a ego. Todo tu programa está activo todo el tiempo. El ego está activo, es el subconsciente. Y ese sistema de pensamiento está basado en el miedo. Entonces si yo le hago caso nuevamente al ego, las posibilidades de encontrar soluciones no son muy, muy probables. Ahora bien, ¿qué es el Espíritu Santo? Para mí el Espíritu Santo es una mente en paz. Y lo más importante a la hora de tomar decisiones es tomarlas desde ahí. Desde el silencio, desde la quietud, desde el amor. ¿Y cómo llego a ese estado? Para eso, para eso está el curso que vamos a tomar este domingo y los domingos siguientes. Es un entrenamiento mental. Tenemos que aplicar un curso de milagros, pero profundamente. Yendo mucho más de simplemente leerlo. Aplicarlo. Esa es la cuestión. Esto es un libro práctico. Cuando quieres realmente darte cuenta de los beneficios de un curso de milagros, necesitas llevar a la práctica el libro. Y llevar a la práctica es justamente lo que dice el Divino Maestro. La paz precede al conocimiento. No puedo leer el libro sin paz. No puedo entender el libro sin paz. Igualmente no puedo encontrar soluciones, en mi caso de lavadoras, pero hay otros muchos actores en la humanidad que probablemente tú estés pasando por un problema de salud o un familiar tuyo esté pasando por un problema de salud o probablemente estés pasando por una situación económica adversa o probablemente estás pasando por una situación sentimental adversa. Cualquier atore que tengas, tienes siempre dos maestros. Es el Ego y es el Espíritu Santo. ¿Cómo accedo al Espíritu Santo? Eligiendo paz en lugar de eso. Y ahora sí, mucha gente dirá, ¿es que esto es evasión? No, no es evasión. El curso de milagros te ayuda a accionar desde la paz. A encontrar la respuesta desde el silencio. Y una de las cosas que le comenté a una hermana que les va a poner ahí un post, es de Venezuela ella, y me sigue desde hace varios años y me dijo que ahorita tiene un problema de decidir, de no saber decidir en dónde meter a su papá. Si a un hospital que le cobran tanto dinero o en el otro hospital basándose en una ayuda que le está dando una señora. Y dice, no sé qué decidir. Yo estoy a cargo de mi papá, pero no sé. No tengo dinero, entonces no sé qué. Cuando vas al silencio, la respuesta viene como una intuición y es clara y es sin dudas. Es totalmente clara y no hay una pizca de dudas. Cuando, voy a tomar como ejemplo lo que pasó hace dos semanas con la apendicitis. Cuando, gracias a Lulu, que es mi ángel de la salud, me dijo, ve a este doctor, yo le hice caso. Es como hacerle caso al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es donde se abren las puertas. Y luego me dieron el presupuesto y me dijo, Lulu, puedes pagar esta cantidad a crédito, pero no le he contado y lo demás a crédito. Le dije, sí. Si yo no hubiera tenido ese dinero, le hubiera dicho que no. Y me hubiera ido a operar al IMSS. Yo también tengo IMSS, que es el seguro público. Pero, bendito Dios, tenía dinero ahorrado para pagar lo que me pedía el hospital, para pagar de contado y lo demás a crédito. Entonces, para mí es bien fácil tomar decisiones cuando estoy en paz. Cuando no estoy en paz es cuando viene el ego. Y el ego hace de las suyas, dándote una solución y después al ratito, en cuanto te da la solución, según él, te da otra solución. Y luego al ratito te da otra más y luego te dice, no, ¿qué tal si cometí el error y no tomé una buena decisión? Y empieza ahí el problema. Porque para el ego nunca hay suficiente. Y para el ego siempre hay miedo, siempre hay dudas, siempre hay conflicto, siempre hay resistencia. Y nunca va por el camino de la felicidad. El ego siempre va por el camino del sacrificio. Siempre va por el camino de la culpa. Y el curso de milagros tiene como objetivo quitar esas dos cosas, que son fabricaciones falsas del ego. El sacrificio y la culpa no son reales. Por ejemplo, en mi mente, antes de ascender, hubo mucha culpa, como diciéndome. Híjole, debía haber arreglado la lavadora antes. Ya Gaby me había dicho que pusiera un letrero ahí, que pusieran bien la ropa para que no se desequilibrara. Debía haber capacitado bien al huésped para que pusieran más nivel de agua. Bla, 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 bla. Y en un curso de milagros, nuestra maestra Magali nos dijo un día, la culpa no existe, solo existen errores. Y los errores son corregibles. En este instante santo, otra vez, la culpa no existe, solo existen errores. Los errores son inevitables. Los errores van a seguir existiendo. Lo que no existe es la culpa. ¿Y qué necesito hacer para poder corregir los errores? Pues lo que tenga que hacer. En mi caso, yo ya fue checar la lavadora, hablarle para que mañana venga el técnico, pues a pagar lo que haya que pagar. Y en el próximo huésped, ser muy claro, explicándole las reglas, incluso hacer un tutorial, ponerlo ahí en la pared, que lo voy a hacer. Y aparte, acercar la lavadora para que no se vuelva a caer del escalón. Entonces, cualquier problema que tú tengas, solucionalo desde la paz y no pierdas un solo instante en pensamientos de culpa. El camino correcto es aquel en donde se abren las puertas. El camino correcto es perfecta felicidad para su hijo, porque la voluntad de Dios es eso justamente, perfecta felicidad para su hijo. Cuando estás eligiendo el camino del sufrimiento, de la culpa, del sacrificio, de la resistencia, del ataque, del conflicto, estás eligiendo por el ego, y el ego se alimenta de lo mismo. Es sufrimiento, culpa, miedo y autocastigo, sufrimiento, miedo, culpa y autocastigo, sufrimiento, miedo, culpa y autocastigo, sufrimiento, miedo, culpa y autocastigo. Y es un loop. Es un círculo vicioso que se rompe en el momento en el que eliges paz. porque en el momento en el que eliges paz es cuando rompes ese círculo vicioso y te conviertes uno con Dios y Dios te guía en cada decisión entonces esto es más o menos lo que vamos a ver todos los domingos por Zoom vamos a atender a los distintos temas que haya que atender y más todo lo que les dije en el audio que les mandé hoy en la mañana sale si te quieres suscribir cuesta 7 dólares y empezamos este domingo 11 de diciembre a las 9 de la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!